Hola gente, como podrán ver hoy estamos en una moto que no es la que uso para los motoblocks, verán, esta moto la adquirí para poder trabajar y no tener que llevar la otra moto. Y esta moto cumple muy bien con su función, o sea, para trabajar. Antes de comenzar el vídeo, quiero pedir perdón por no subir vídeos en semanas, no voy a aclarar por qué no subí vídeos, así que nada vamos a darle. Bueno hoy vamos a estar repartiendo unas pizzas. Son las 8, 30 de la noche, a esta hora comienza mi turno. Así que vamos a la pizzería a buscar la caja con las pizzas y vamos a darle. Respecto a la moto, esta moto es una Vespa. No sé mucho de la moto, ya que la compré usada para trabajar, el tipo me dijo que aceptaba que yo se la pagara en cuotas, así que me sirvió, y la compré. Bueno, estuve practicando unos wheels con esta moto, y me cuesta, pero sale igual. Bueno voy a poner cámara rápida mientras voy hasta la pizzería. Ché. Ando con mi gang en el game no para, 24K me quedando bala, cuando le di play realmente limpa la, somos la ley, vos andai con tala. Ando con mi gang en el game no para, 24K me quedando bala, cuando le di play realmente limpa la, somos la ley, vos andai con tala. Bueno ya estamos cerca, es acá a la vuelta. Así que voy a hablar con el gordo pizzero este y que me de las pizzas. Bueno ya las tengo cargadas, ahora solo queda entregarlas. Vamos por la primera pizza, que es por acá en el barrio. Bueno acá está la primera casa, así que vamos a darle. Vamos a tocarle la puerta. Bueno ya entregue esa pizza, era una musa con una docena de empanadas de jamón y queso. Vamos a darle a fondo nomás, que si no llego tarde y me cuelgan de los huevos. Ah claro, pasa en rojo nomás, si total, sos la ley, gorra chupapija, ven y que te rompo la boca. Y yo acá esperando. Voy amigos son una verga, y después me corren a mi. Bueno vamos a entregarle a otra pizza, que paja este laburo. Ando por el aire a los lebrones. 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 Acá, para que no me la afanen, creo que la casa es acá, jeje. Eula concha de tu madre, abrí que te traigo la piz. Bueno gente, ya entregué esa pisita, así que nada, ya no me quedan pedidos, así que me voy a dar una vueltita y desguardo la moto, che. No vemos. No vemos.